El Juzgado 13 de Distrito en materia administrativa sobresee el juicio de amparo que promovimos en contra de la construcción del CETRAM Chapultepec y que la sobresee por considerar que no acreditamos nuestro interés jurídico. Si es así, yo quisiera con muchísimo respeto al Poder Judicial y en particular al Juzgado 13 que por favor lea la ley orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en la fracción séptima del artículo 17 me faculta a gestionar ante cualquier autoridad las demandas de mis representados y en el artículo 18, fracción séptima me obliga a representar ante cualquier autoridad a los ciudadanos que así me lo requieran. Por tanto, el interés jurídico en la materia está más que sustentado y sobre todo porque estoy representando a habitantes de mi propio distrito que se ven vulnerados en sus derechos territoriales por tal pretensión. El juez está desestimando el dictamen emitido por el Instituto Nacional de las Bellas Artes en el sentido de la inviabilidad del proyecto CETRAN-CHAFULTEPEC al poner en riesgo el patrimonio cultural que representa el edificio sede de la Secretaría de Salud. No valoro la opinión técnica del arquitecto urbanista que aportamos durante todo el proceso y cuarto, como no sabe de historia el juez yo lo voy a retar a que me demuestre en qué momento dejó de tener vigencia la cédula real de la reina Juana que le otorga el bosque de Chapultepec y sus fuentes a los habitantes de la ciudad de México, Temistitlán porque nadie me ha podido acreditar que exista una acción jurídica en sentido contrario después de tanto tiempo determina que no valemos ni como diputados ni como ciudadanos ni como instituciones federales y es por ello pues que vamos nosotros a solicitar la revisión ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa para que esto no quede así sabemos que el proyecto al no contar con la anuencia autorización ni del Instituto Nacional de Antropología e Historia ni del Instituto Nacional de Bellas Artes no se puede llevar a cabo lo que preocupa es que la decisión del juez está demostrando que se hace justicia a modo y que esta justicia a modo se puede utilizar para descalificar a legisladores a ciudadanos o a instituciones por lo tanto es justicia facciosa y eso es lo que queremos nosotros atacar seguiremos luchando por defender el bosque de Chapultepec en contra de cualquier acto de comercialización que ponga en riesgo o peligro este patrimonio de los habitantes de esta ciudad ¡Suscríbete! y de